La astrónoma Julieta Fierro-Gasmen ya es parte de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Una distinción que honra a los líderes de todos los campos de la actividad humana. Y una noticia difícil de creer. Yo pensé que era un fake news cuando llegó la invitación. Dije, no, es eso. Yo no creo, ¿desde dónde sacaron esto? Pues ya empezaron a llegar los oficiales, la carta, pues todo el programa de los que tenía que hacer. Hasta ahora, solo 14 mexicanos han tenido el honor de ingresar. Entre ellos, el ex-rector de la UNAM, José Sarucán. Además de personalidades de nivel mundial como Albert Einstein, Charles Darwin, Martin Luther King Jr. y Stephen Hawking. Julieta Fierro es una famosa y reconocida astrónoma y divulgadora de la ciencia con más de 53 años al servicio de la UNAM. Estudió física y astrofísica. Además, especializó en materia interestelar y estudios sobre el sistema solar. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Además, forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel. A lo largo de su carrera ha publicado más de 40 libros y múltiples artículos científicos. Sin embargo, esta científica siempre quiso ser cirquera. Julieta Fierro, Orgullo Puma.